Amigos de Archivo Digital, bueno pues ahora sí, en esta transmisión me da gusto saludarlos Es sábado, un sabadito sabroso, ruidoso aquí en donde estamos, esta área ahorita le explico donde andamos Estamos en la Plaza Centralia, en este, bueno pues ya un 6, estamos a 6 de noviembre Fíjense nomás que rápido se está yendo este año Pues verá, nos vemos en la Plaza Centralia porque yo traía la curiosidad y seguramente usted también Cómo está reactivándose nuestra economía, nuestro comercio, nuestro deporte, nuestro vaya todo en este Colima Pues que ya lo merecíamos, los colimenses estamos deseosos y muy urgidos pues de volver a nuestra vida cotidiana Porque pues definitivamente el asunto del COVID nos mantuvo presos, llamémoslo de esa manera O nos mantuvo retenidos durante un buen tiempo, dado que pues ya vio las restricciones el año pasado Contra lo que ya empezamos a tener tantita más libertad Le pregunto, ¿ya se vacunó usted contra el COVID? Perfecto, ¿tiene las dos vacunas? Mejor Ahora le indico a donde vaya usted, a algún centro de salud, a alguno de las plazas comerciales Donde vea que están vacunando contra la influenza Yo le recomiendo por favor que vaya y se vacune contra la influenza A sus hijos, llévelo contra la influenza Es un piquetito, casi no se siente Y realmente le vamos a tener una protección Porque ya van a empezar a cambiar los climas Y la situación se va a poner cada vez más diferente Aquí en lo que es la estación, en donde le estoy mostrando Ahorita en la pantalla la va a ver Esta área es la área de los alimentos En la parte alta de Centralia Pues aquí han sobrevivido Pues verá usted, muy poquito ya de los comercios que estaban De hecho, vemos dos, tres, tres espacios completamente ya cerrados No lograron sobrevivir a la pandemia Este sector comercial se ha visto muy golpeado Únicamente quedan dos, tres Podríamos decir, de las franquicias internacionales Que se venden porque las locales, las mexicanas Definitivamente creo que no la libraron Había dos comercios así medios de alimentos Aquí de muy locales Pero vemos que tuvieron que cerrar sus puertas Bajar sus cortinas Y ya vemos letreros ahí de otra cosa Han sobrevivido las nieves aquí deliciosos Helados y postres Bueno, esa sí ha sobrevivido Justamente En lo que es esta parte alta De Centralia Y ya nos tocará ir a conocer la nueva La nueva plaza Para ver de qué estamos hablando allá En la plaza que se encuentra Justamente a un lado del periférico Sendera Que ha oído usted hablar de ella Bueno, pues vamos a ir a En algún momento Pues para conocer Cómo ha ido en su avance Aquí, este lugar Que ya todos conocemos Bueno, pues tiene dos pilares enormes Como son la tienda de Liverpool Y la tienda de Sears Que se han mantenido Fíjense nomás Ellos sí han sobrevivido Por ser, pues Marcas Sobre todo franquicias De calidad Nacional Hoy tiene vida Tiene vida esta plaza No obstante Le de decir Me da mucho gusto Señalarle Que la mayor parte De las personas El que no usa cubrebocas Es rarísimo La mayoría Todos Todos Están Tienen gel Para, pues Sanitizarse las manos O desinfectarse las manos Así que Por Si va a salir No tenga miedo Si puede salir Nomás Tome todas las medidas Necesarias Y de precaución Que vayamos Que vayamos otra vez A subir La estadística Con enfermos Y con personas Que Cercanos a nosotros Amigos Conocidos Parientes Que, pues Sepamos Van nuevamente A estar enfermos De COVID Porque Porque no se han vacunado Porque no han usado Están aplicando las medidas sanitarias Correspondientes Me da gusto Saludarlos Allá al fondo Está el área de juegos Infantiles Ya todo Repito Cobrando vida Y me da gusto Decirlo eso Porque, pues Si Pasamos año y medio Casi ya los dos años Con grandes inconveniencias Que hoy es el cumple De mi hija Daniel Sano Castañeda Marta Castañeda Saludos para tu hija Justo Por acá Para que te la traigas Para allá Rodrigo Prado Te mandamos un saludo Amigo Jamás Nunca Nunca Debe de irse Hacia atrás Claro Todas las personas Mayores De 60 años Estamos recibiendo Una pensión Quiero pensar Que usted También la recibe Así que Si no De hecho Acérquese A las oficinas De donde era La sede Sol Y Julio Julio Bueno Ya aquí El titular Está atendiendo Todo lo que es Este tipo de solicitudes Fácilmente Le van a dar ahí A conocer La información También de paso De una vez Hablando de programas Yo le digo Que se abrió Ya el programa Para Construyendo el futuro Y algunos Y algunos otros Más Así que Si no quiere ir No quiere ir Pues Vete A su computadora Su teléfono celular Y seguramente Y seguramente Ahí va a encontrar Vía internet La información Posible Y necesaria Cadico Padilla Bueno pues Te mandamos Un saludo Amigo Aquí desde Desde este Lugar En donde Nos encontramos Venimos Aquí A ver Como estaba La situación Y pues De paso Tomarse una nieve Tal vez Una botellita De agua O Alguno De las muchas Cosas Que por acá Saludarlo Un excelente Pásela Sabroso Con su familia Si no puede salir No hay problema Estoy seguro Que ahí En su casa En el lugar Donde usted esté Tendrá alguna Actividad Que realizar Y si es Con sus nietos O sus pequeñitos Mucho mejor Pásela Sabroso Me da gusto Saludarlos Que tenga usted Una buena Que tenga Buenas tardes Pásela bien Archivo digital Buscando La noticia Y si no la buscamos La hacemos Así que Pásela sabroso Buenas tardes